. Tú al camarero y yo a las mesas, ¿estamos? Sí, 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 estamos, estamos. Tres, dos, puerta. Todo el mundo las manos en la nuca, donde pueda verlas. Si os portáis bien, nos vamos de aquí rapidito y aquí no ha pasado nada. Así que venga, me vais dando los bolsos. Marina, 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 que no está el camarero. ¿Querrás decir águila negra? ¿Eh? Águila negra, búho rojo, ¿recuerdas? No. Déjalo. ¡Camarero! Que ya, que ya, un segundo. Mierda, Asuna, tía, ¿qué hacemos con el plan? Búho rojo, el plan no cambia, ciñete al plan. Tú, la caja y el cambio. ¿Esa tortilla lleva trufa? No puede ser. Es que está, y la trufa le da náusea. La trufa y las mandarinas. ¿Rubén? ¿Eh? ¿Tú eres el Rubén, el hijo de la Toñi? ¿Cómo? Tío, que soy Sara, la nieta de la Agustina. ¿Sara? ¿Sarita? Tío, ¿qué haces aquí? Pues ya ve, ganándome la vida, que está la cosa muy mala. Ya. Y encima, con una boca en camino, pues ella me dirá qué hago. Madre mía, pobre. Ay, espera un momento. Chicas, aquí tenéis la tortilla. Oye, comer, comer, que se enfría, ¿eh? Gracias. Gracias. Nada, nada. ¿Tú qué haces aquí? Pues nada, tío, que esto es de mi novio y me ha pedido que le eche una mano. ¡Qué casualidad! ¡Ay! Me mola la vida maloma. ¡Te pongo un café! ¡Venga! ¡Venga! ¡Rubia, las manos en la nuca! ¿Qué coño haces huevo rojo? ¿Es así ahí? Pero, bichito, que Sarita. Sarita, la Anita de Agustina. Encantada de conocerte. Sarita. Pero tú eres imbécil, ¿o qué te pasa? Pero, bichito, Sarita... ¡Callaos los dos! A ver, Rubia. Explícame qué ha pasado aquí mientras yo me estaba muriendo en el baño. Pues que yo creo que el Rubén y la Sarita se conocen desde que son pequeños. Y... Bueno, pues él le ha contado que estás embarazada y que hacéis esto porque necesitáis dinero. ¿En serio, huevo rojo? A ver, Marina. Que yo creo que al chaval le hacía ilusión presentarte a su amiga de la infancia. Y que, de verdad, que yo solo quiero mi polaroid de Maluma. Relájate, que todo va bien, bichito. Súper. Y ya que estamos, también les has dado nuestras cuentas de Instagram. Ah, pues no. Pero se lo digo ahora mismo, apuntas. ¡Cállate, por Dios, y tira pa' casa! ¡Tira pa' casa! ¡Pero si me acabas de poner el café! ¿Qué? Gracias, Sarita. Oye, dale un beso a tu madre. Y a la yaya, ¿eh? ¡Dale un beso a la yaya! ¡De tu parte! ¡Y ánimo! ¿Qué? ¿Tres pavos por un café? ¿En serio? Es que era un Blue Jamaica. Vas a tener que aceptar el curro de repartidor. Pero bichito, si no se monta en bicicleta. Pues aprendes, que vas a ser padre. Pues a ver cómo aprendo ya monta en bicicleta ahora. Youtube. Está todo en Youtube. ¡Gracias! ¡Gracias!